hola gente hoy vengo con un vídeo informativo sobre cómo tener más espacio y para que no se trabe mucho el celular lo primero que debemos hacer es borrar los archivos que no usemos como músicas canciones o imágenes para eso iremos a nuestra memoria interna del teléfono iremos a la carpeta archivos como verán tengo tres archivos que no uso que están ocupando espacio entramos a la memoria interna del teléfono y de ahí podemos buscar los demás archivos que no usemos para poder eliminar para los que tengan whatsapp deben buscar esta carpeta luego nos metemos a media y aparecerán muchas carpetas donde se guardan las imágenes stickers y demás cosas no solo hay archivos que recibiste sino también archivos que enviaste los archivos que enviaste aparecerán en las carpetas que dicen send luego de limpiar la memoria interna vamos a limpiar la memoria caché de todas las aplicaciones para los que no saben lo que es la memoria caché es una memoria que la aplicación usa para responder más rápido a tus acciones o sea que guarda información inútil para eso vamos a la configuración del teléfono luego vamos a apretamos información de todas las apps y tendremos todas nuestras apps para borrarles las memorias cachés por ejemplo para borrar la memoria caché de wonder friends solo apretamos vamos a almacenamiento como verán me está quitando 20 mb de espacio solo borramos y listo esto deben hacerlo con todas las apps si quieren más espacio en el celular por ahora el que me saca un montón de espacio es google chrome por eso los tengo más en cuenta el que me saca un montón de espacio a la vida Y bueno gente, si les gustó el vídeo, solo denle un like, y si necesitan ayuda con algún nivel, no dudes en decírmelo en la caja de comentarios. Hasta la próxima.